Bueno, ahora viene un tema también Vieron, puede haber, espero que nadie se sienta ofendido en el público Porque realmente estos temas son nada más que para reírnos, por favor Nadie se lo tome a personal Porque ahora viene un tema que hemos dedicado a todos nuestros amigos vegetarianos Que veo varios en el público Entonces, no se sientan ofendidos, sepan que los admiramos Va yo por lo menos, no sé cómo lo logran No puedo, por ahora no pude Este tema dedicado a Marina hace un cumpleaños ¿Sí? El asado Este va de palmas, dale Brazos Poner el ritmo al campeón musical Mi amiga bendito pasado no me pude negar Me dijo, vos no traigues nada, yo te vas a buscar Llegué cubiertos, la tablita y mi vaso de metal Qué buena es una parrillada, si de plata andas mal Especial a fin de mayo, que no termina más De fideos y polenta, ya estoy hasta acá Llegamos a una casa, todo todo con aire oriental Era muerto cantamiento sin parar de sonar Todo lleno de sabumélicos y de aceite esencial Todos sentados en el suelo, sirviendo zanapán Zanahoria en la parrilla, en un pan integral Donde se vino y del palco, en ensalada frugal Un hinojo a las razas, lleno de cereal Humo de apio, huevo, lancha Todo fui natural Humo de apio, huevo, lancha Todo fui natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!